El crecimiento sostenido, el histórico aumento en la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones son muestra de que vamos por buen camino y son logros no solo de un gobierno sino de todos los mexicanos y diversos sectores del país, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Florence desató su furia en la costa de Carolina del Norte y a solo tres horas de haber tocado tierra se registran lluvias torrenciales, fuertes vientos, severas inundaciones, derribo de árboles y cableado eléctrico que han dejado sin energía eléctrica a unos 450 mil residentes. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseveró que en la próxima administración federal se emprenderán los cambios necesarios para atender las demandas de justicia de las víctimas de violencia y delitos en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se han registrado en la delegación Benito Juárez tres sismos de magnitudes 2.2, 1.8 y 1.5 grados. Luego de cumplir en la báscula y con el esperado cara a cara, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el casajo Gennady Kolovkin quedaron listos para enfrentarse este sábado, ambos en busca del knockout. A través de una votación secreta, el Comité de Selección de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió la película de Alfonso Cuarón, Roma, para representar a México en los premios Oscar y Goya. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández y la Orquesta Escuela Carlos Chávez, bajo la dirección de Eduardo García Barrios, ensayan para la gala en ocasión de las fiestas patrias que ofrecerán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el próximo domingo 16 de septiembre. Notimex. Comunicación global.